Y tú una lunch, ellos directamente desde los municipios vecinos, el oro y San Felipe del Progreso, ella la voz del corazón, Mazawa, Lía Cámec, y tú una, y tú una lunch con ustedes. Queremos agradecer este espacio, este tiempo. Les mando un saludo a todos mis hermanos y hermanas otomíes. Pudiéramos creer que para ser otomí es necesario hablar la lengua, es necesario cortar una vestimenta, es necesario vivir en el territorio, pero hay hermanos otomíes que están en Venezuela, algunos otros en Inglaterra, algunos otros en Europa. Los pueblos indígenas, los pueblos originarios, estamos en diversos espacios, que a veces no seamos desalizados, o si es otra cosa. Agradecemos mucho a la compañera Mari, que es quien nos invita a este espacio, y que desde que llegamos nos han tratado con mucha dignidad, misma que debería ser así en todos los lugares. Y nuestra propuesta musical es algo completamente novedoso, porque las juventudes dicen, ¡ay no! Eso a mí no me gusta, es más, mira mi color de piel, así son las juventudes. O dicen, no, eso es cosa de indios, indias, bueno. Bueno, compañeros, compañeras, si entendiéramos que más allá del territorio, en nuestra sangre, corre la cultura, todo sería diferente. Que me indiquen mis compañeros si estamos listos. Esta canción se titula Tierra Morena, para nuestra tierra del Estado de México. ¡Mohoye, Mauri! ¡Mohoye, Mauri! ¡Mohoye, Mauri! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.